Fernando Pena Vivero, desde España. Fernando, con una vista, porque también es director de la clínica de psicología Calma al Mar. Y fíjate vos que el fondo que tiene Fernando ahí está al mar, ¿o no, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy muy, muy contento de volver a hablar contigo, Belisario, y de volver a hablar contigo, Constanza. Para mí es un verdadero orgullo y un verdadero placer el volver a estar con todos vosotros. En esta ocasión en representación de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Y presentamos aquí este foro de trastornos emocionales que es justo la semana que viene. Y un gusto poder difundirlo desde vuestro programa. El placer es nuestro, Fernando. La verdad que nos hemos quedado con ganas después de esa primer charla que hemos tenido, si mal no recuerdo, el año pasado. Y nuevamente esta actividad que me comentaba aquí el licenciado Belisario Arevalo, que es una actividad abierta al público, al público en general, a los profesionales también de la psicología, y que tiene que ver que es gratuita además, me comentaba el licenciado. Y bueno, preguntarte a vos, para justamente contarle a la gente que nos está viendo aquí en Argentina, de qué se trata este foro, qué temas se van a tratar, cuál es el objetivo principal justamente de este foro. Bueno, pues es interesante tanto para personas profesionales, tanto del ámbito de la psicología, medicina, enfermería, pero también para cualquier otra persona interesada en el mundo de la psicología en general y de los trastornos emocionales en particular. El objetivo nuestro es difundir, difundir qué son los trastornos emocionales, hablar de varios de ellos de una manera más concreta y específica, para que la gente, por una parte, que padece estos trastornos emocionales de los que vamos a hablar, pueda entender mejor qué es lo que piensa, cuáles son sus comportamientos, en qué consiste el trastorno en sí, pero también para que los familiares de las personas que tienen estos trastornos puedan empatizar un poco más con estas personas que sufren esos trastornos. Y por supuesto, para que los profesionales conozcan más en profundidad también estos trastornos de los que vamos a hablar. Bien, ¿cuáles serían esos trastornos? Pues vamos a empezar hablando con Leticia Baleón, que es una psicóloga de España, para tratar el tema de la depresión. Supongo que a todos os suena, es quizás de las enfermedades más comunes en el mundo y merece la pena que arranquemos este foro de trastornos emocionales hablando de la depresión. Y que se han acentuado, Fernando, con la pandemia. Nosotros aquí en Argentina vemos muchísimos casos, después de este encierro, justamente este aislamiento que hemos tenido que atravesar todos los seres humanos del mundo entero, vemos muchísimos casos de depresión post-COVID. Sí, de hecho le llaman una nueva ola, la nueva ola emocional, ¿no? Se piensa que los casos de suicidio, por lo menos en España, las estadísticas nos indican que en España se suicidan de media 10 personas al día. No conozco las cifras de Argentina, pero es posible que sean también muy alarmantes. El problema es que no se habla de estas cosas de manera abierta y de ahí también que queramos poder hablar de la depresión de manera abierta, de manera directa y que la gente conozca un poco más qué es la depresión y los efectos que puede causar. Vamos a hablar también de los perversos narcisistas, porque es un término quizás no tan frecuente como el de la depresión, pero sí que afecta mucho a las personas y para eso vamos a tener a la psicóloga Amaya Terrón. Y ahí de Argentina tenemos también dos entrevistas más, a Diego Herrera que nos hablará del trauma y las emociones positivas y por supuesto a Belisario Arevalo que está aquí con nosotros que nos va a hablar de las emociones que enferman el cuerpo. Otro tema sin lugar a dudas súper interesante. Bien, buenísimo. Contanos más acerca de esta segunda exposición que decías de los perversos narcisistas. ¿A dónde apunta esto? Pues voy a invitar a la gente a que asista a la charla, a la conferencia, porque realmente es la psicóloga Amaya Terrón la que va a explicar qué son los perversos narcisistas, sobre todo vinculado con el ámbito de la pareja, qué sucede cuando tu pareja, sea tu marido, sea tu esposa, tu pareja en general, es un perverso narcisista y cómo te afecta a ti, cómo detectar los perversos narcisistas y cómo actuar con ellos. Porque si no conocemos los síntomas que tienen y no sabemos manejar esa situación, pues corremos el riesgo de que nos arrolle totalmente ese comportamiento de los perversos narcisistas. Y Amaya Terrón hablará el próximo martes, día 14, de esto en el foro y os animo a todos a asistir, no solo a esa conferencia, a esa entrevista que tendremos con ella, sino también a todo el foro. Bien, ¿cómo puede hacer la gente para verlo en vivo y en directo a este foro y participar? Pues es muy sencillo. A aquellas personas que les interese conocer un poco más de trastornos emocionales, es gratuito, lo único que tienen que hacer es meterse en la página web asnie.org barra actividades, os lo repito, asnie.org barra actividades. Es gratuito, comenzaremos el próximo martes a la 1 de mediodía hora de Argentina y serán un par de horas con cuatro entrevistas súper interesantes. Las personas que en ese momento estén trabajando, estén estudiando, no pueden acudir en directo, no os preocupéis porque el foro va a quedar grabado. Entonces podéis apuntaros, os va a llegar un enlace y a través de ese enlace podéis ver el foro también en diferido. Fernando, qué interesante el tema de la inteligencia emocional. Justamente estábamos hablando detrás de cámaras con mi compañera Constanza, del libro famoso, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. ¿Qué podríamos contarle a la gente de manera accesible, vos que sos tan didáctico, sobre la inteligencia emocional? ¿En qué consiste este término? Pues por hacerlo de una manera resumida, podríamos decir que la inteligencia emocional es la capacidad de conocer, comprender y gestionar las propias emociones y conocer, comprender y ayudar a gestionar las emociones de otras personas. Esto que se dice muy fácil es, por una parte, una asignatura que hasta hace nada no estaba presente en el colegio, en las escuelas, que no se enseñaba de ningún modo, prácticamente de ningún modo. Hoy en día sí que se está empezando a introducir, no sé si como asignatura, pero sí en actividades, en los colegios, y lo que viene a decir es que te enseña a gestionar tus propias emociones, porque de partida el comportamiento que llevamos a cabo es un comportamiento equivocado que nos lleva al desastre. Por ejemplo, ¿qué hace la gente cuando quiere convencer a otras personas que tienen una opinión equivocada? Ayer lo hablaba con un buen amigo, cenamos juntos, y me dice, es que a mí cuando la gente piensa algo diferente a mí, me enojo y les levanto la voz. Y yo, claro, muy bien, muy bien, con intención de convencerles. Tenemos de partida una forma de actuar tremendamente equivocada. Cuando queremos persuadir o convencer a otras personas, por ejemplo, les levantamos la voz y nos enojamos. Y es solamente un ejemplo de cómo la falta de formación en inteligencia emocional nos lleva a meternos en conflictos grandísimos. Ahora te escucho, Fernando, y se me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, como por ejemplo, no sé si ustedes concuerdan con lo que voy a decir, pero muchas veces veo que a mayor apertura y a mayor comunicación y a mayor posibilidad de acceder a canales de comunicación y a la apertura mental que está viviendo el mundo, más problemas a veces parece que tenemos en cuanto a las relaciones, a esta inteligencia emocional que evidentemente no la estamos sabiendo desarrollar o gestionar, como vos decís. Sí, es así. En el ámbito, por ejemplo, de la pareja, muchas riñas y conflictos que surgen en el día a día con tu pareja, pues parten de una falta de formación y conocimiento suficiente en la inteligencia emocional. Si le preguntáramos ahora a nuestros telespectadores, ¿cuántos de vosotros habéis dejado de hablar a vuestra pareja ante un conflicto? ¿Y cuántos de vosotros os habéis mantenido incluso varios días sin hablar a vuestra pareja? Muchas veces para que se sienta culpable, por eso tan tremendo que ha hecho y que se arrepienta, ¿no? Y es una manera infructuosa y muy perjudicial de gestionar un conflicto. Entonces, efectivamente, nos hace falta mejorar, incrementar, ya no solo en el mundo de la pareja, sino también en las empresas, ¿no? ¿Cuántos jefes, por ejemplo, gestionan equipos de trabajo con una carencia enorme de inteligencia emocional? Y, pues, gestionan a su equipo a lo mejor levantándoles la voz o poniéndose súper nerviosos o siendo agresivos incluso hacia su equipo para que trate de rendir más. Nos hace falta mejorar mucho en general. Exactamente. Nosotros que el domingo tenemos elecciones aquí en Argentina, vemos que muchas veces la gente que no piensa como uno tiene esta actitud que muy bien decías, ¿no? De enojarse con el otro, de levantar la voz, de desautorizar todo lo que diga el otro, porque yo pienso diferente, así que está todo mal. Por eso los instamos a que se ingresen a la página, a SNIE, y, bueno, ahí van a poder anotarse para este curso que va a estar espectacular, este foro de trastornos emocionales, porque además Fernando tiene muchísima experiencia como moderador de otros congresos también y cursos, así que es muy dinámico y parece que la hora se pasa muy rápido y al final uno se queda con ganas de más todavía, ¿no? Así que aprovecharlo, porque hoy por hoy es algo que es gratuito y que además le sirve también a los que no necesariamente están en el área de la salud mental, pero se interesan sobre estos temas, ¿no? O sea, hoy más que nunca. Totalmente, y es algo que nos compete a todos, el tema de la inteligencia emocional y estos trastornos justamente de emociones. Así que, Fernando, te agradecemos enormemente por estar ahí con nosotros. Un placer, como siempre, recibirte aquí en Conexión 11 y, bueno, seguramente será hasta la próxima. Y éxitos en el próximo martes que va a ser este foro. Muchísimas gracias a vosotros de verdad por hacer esta divulgación y os animo a todos a apuntaros, porque el martes tenemos este evento que seguro que va a ser muy interesante. Espero volver a veros también muy pronto, todos vosotros. Te comprometemos, Fernando, acá al aire con Constanza para otra participación también en Conexión 11, porque es un programa que se mira por Internet a todos lados, se mira muchísimo en Argentina y, obviamente, también lo pueden ver desde España. Así que, muchas gracias y los esperamos a todos. Un gusto. Bien, ahí lo teníamos a Fernando Pena, entonces, psicólogo español, que va a ser parte, justamente, moderador de este foro espectacular de Trastornos Emocionales. Qué interesante, Belisario. Muchísimas gracias por este contacto, justamente, y también felicitarte por ser parte de este foro, que va a estar interesantísimo. Así que, bueno, no se lo pierdan.